Primero hicieron la yulta y pegado en la carreta Fueron a traernos paz Hoy era esta bala seca, las bajas en el corral Te amaban, miraban, distezas Dice que el coronado y su hijo de quince años El sillaron los caballos Y el muchacho montado, también llevaban piscolas Y un treinta a treinta plateado Cuando está la ancha mostrando Ese quien le dijo a siempre Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa, paz y recuerdo Ahí están, están amigos Yo nací en la cantina Un día siete de mayo Junto a un amanecerado Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Por la venta de un caballo Mi hermano me estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aunque ha sonido ese pie El hoy me estás tomando Y un vino te debo nada Ahorita me va largando Y acabaron las palabras Yo mate a Ramón Asensio Cuando salí pa' la tarde Tu madre ya había muerto Tenía un galazo en la prenda Yo lloro cuando me acuerdo Pero no sé que un día me mataron Después de ir para el lado No digas que fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis primeros No digas que fue tu padre